Mis amigos te apagan o son Espera que te pregunten hoy Procura moverte más lento No sabes del abuso aquí Mis amigos te apagan o son Espera que te pregunten hoy Procura moverte más lento No sabes del abuso aquí Bienvenido a la habitación donde la gente ama alguna vez Lejos es, revisamos armas en las puertas Nuestros cerebros tienen de nacer, ganadas ves Más armar a ese psicópata que está junto a ti Armarás al asesino que está junto a ti Pensarás como llegué a estar junto a ti Al final diré, no olvides que Mis amigos te apagan o son Espera que te pregunten hoy Procura moverte más lento No sabes del abuso aquí No tratamos bien si de afuera son Siempre al llegar percibo un olor Tienes problemas de confianza Ellos sienten ya tus amenazas Más armar a ese psicópata que está junto a ti Armarás al asesino que está junto a ti Pensarás como llegué a estar junto a ti Al final diré, no olvides que Mis amigos te apagan o son Espera que te pregunten hoy Procura moverte más lento No sabes del abuso aquí ¿Por qué has venido justo aquí? Yo intenté advertirte del fin Ahora estás listo para irrumpir Alguien de nosotros podría ser